El próximo 25 de febrero la serie de Bing Bang Theory emitirá su capítulo 200 y para ello prepara varias sorpresas. La principal, según reveló Entertainment Weekly, será la aparición de Adam West, el actor que interpretó a Batman en los años 60. Además, en el capítulo retornarán personajes que ya han aparecido anteriormente en la serie.